Desde que te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Y al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, no he querido nunca así. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, este esclavé de tu piel y de tu amor. Mi voz son igual que un niño, te dicen con cariño, ven a mí, abrázame a él. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré.